Consagración total a María. Método de los 33 días según San Luis María Grignón de Montfort. Segunda parte. Tema. Conocimiento de sí mismo. Días 13 al 19. Las oraciones, exámenes, reflexiones, actos de renuncia de nuestra propia voluntad, de arrepentimiento por nuestros pecados, de desprecio propio, realizado todo a los pies de María, ya que por ella esperamos la luz para conocernos a nosotros mismos. Junto a ella podremos medir el abismo de nuestras miserias sin desesperar. Debemos emplear todas nuestras acciones piadosas en pedir un conocimiento propio y el arrepentimiento de nuestros pecados, y debemos hacer esto con espíritu de piedad. Durante este periodo consideraremos tanto la oposición que existe entre el Espíritu de Jesús y el nuestro, como el miserable y humillante estado en que nos han reducido los pecados. Además, siendo la verdadera devoción una manera fácil, corta, segura y perfecta para llegar a esa unión con nuestro Señor, que es la perfección a la creación de Cristo, entraremos decididamente por este camino, firmemente convencidos de nuestra miseria e incapacidad. Pero, ¿cómo conseguir esto sin el conocimiento de sí mismo? Oramos a Ave Maris Estela. Salve, estrella del mar, Madre santa de Dios y siempre virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros, tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo soberano y al Espíritu Santo y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu que procedes del Padre y del Hijo. Ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor que al comienzo de la creación, incubando las aguas, las fecundaste. Ten piedad de nosotros. Espíritu por cuya inspiración hablaron los santos hombres de Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ten piedad de nosotros. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ten piedad de nosotros. Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas. ten piedad de nosotros. Espíritu que fecundas a María. Ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor que llenas todo el orbe. Ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios que habitas en nosotros. Ten piedad de nosotros. Espíritu de sabiduría y entendimiento. Ten piedad de nosotros. Espíritu de consejo y fortaleza. Ten piedad de nosotros. Espíritu de ciencia y piedad. Ten piedad de nosotros. Espíritu de temor del Señor. Ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia y misericordia. Ten piedad de nosotros. Espíritu de fuerza, dilección y sobriedad. Ten piedad de nosotros. Espíritu de fe, esperanza, amor y paz. Ten piedad de nosotros. Espíritu de humildad y castidad. Ten piedad de nosotros. Espíritu de benignidad y mansedumbre. Ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia multiforme. Ten piedad de nosotros. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ten piedad de nosotros. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ten piedad de nosotros. Espíritu en el cual renacemos. Ten piedad de nosotros. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ten piedad de nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu que apareciste sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego. Ten piedad de nosotros. Espíritu del que los apóstoles quedaron henchidos. Ten piedad de nosotros. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ten piedad de nosotros. Se nos propicio. Perdónanos, Señor. Se nos propicio. Escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De las tentaciones e insidias del diablo, líbranos, Señor. De toda presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu malo, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, líbranos, Señor. Por la concepción de Jesús, hecha por tu operación, líbranos, Señor. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, líbranos, Señor. Por tu advenimiento sobre los discípulos, líbranos, Señor. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos por el Espíritu, obremos también por el Espíritu. Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que, recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que, viviendo según el Espíritu, no accedamos a los deseos de la carne. Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que por el Espíritu mortifiquemos las sobras de la carne. Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad de Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo Espíritu. Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que sepamos discernir los Espíritus, si son o no de Dios. Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que renueves en nosotros el Espíritu de rectitud. Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano. Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos asista a la fuerza del Espíritu Santo para que purifique convenientemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros madre de misericordia ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso espiritual ruega por nosotros vaso digno de honor ruega por nosotros vaso de insigne devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración, te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos a Ave Maris Estela. Salve, estrella del mar, Madre santa de Dios y siempre Virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando a que el ave de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes, muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros, tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Necesitamos a María para morir a nosotros mismos, para vaciarnos de nosotros mismos. Es menester morir a nosotros mismos, todos los días. Es decir, es menester renunciar a las operaciones de las facultades de nuestra alma y de los sentimientos de nuestro cuerpo. Es menester ver como si no se viese, oír como si no se oyese, servirse de las cosas de este mundo como si no se sirviese uno de ellas, lo cual llama a San Pablo morir todos los días. Quotidie morior. 1 Corintios 15, 31. Si al caer el grano de trigo en la tierra no muere, permanece solo y no produce fruto bueno. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos conducen a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto alguno y serán inútiles nuestras devociones. Todos nuestros actos de justicia estarán mancillados por el amor propio y la propia voluntad, lo que hará que Dios tenga por abominación los mayores sacrificios y las mejores acciones que podamos ejecutar. Y a nuestra muerte nos hallaremos con las manos vacías de virtudes y de méritos, y no tendremos una centella del amor puro que solo se comunica a las almas muertas a sí mismas, cuya vida se esconde con Jesucristo en Dios. Es menester escoger entre todas las devociones a la Santísima Virgen, la que más nos lleva a esta muerte propia, como es la mejor y más santificante, porque ni es oro todo lo que luce, ni miel todo lo dulce, ni lo más factible y practicado por la mayoría es lo más perfecto. Como en el orden de la naturaleza, hay operaciones que se hacen a poca costa y con facilidad. Asimismo, en el de la gracia, hay secretos que se ejecutan en poco tiempo, con dulzura y facilidad. Operaciones sobrenaturales y divinas que consisten en vaciarse de sí mismo y llenarse de Dios, y lograr así la perfección.